Vámonos contigo Teresita, protocolo para el dengue, ¿a poco también con el biomagnetismo nos protege contra el dengue? Así es, este protocolo, bueno, pues nosotros sabemos que lo que es el dengue es una enfermedad viral, que es transmitida totalmente por lo que es la picadura de un mosquito. ¿Cómo se transmite? Bueno, sabemos que hay un mosquito sano que pica a lo que viene siendo algún paciente, que es este, a lo mejor con lo que es nuestro virus de dengue, con eso el mosquito se contagia. Entonces, ese mosquito ya es portador de lo que viene siendo el virus, cuando va y te pica a una persona sana, entonces se empieza a transmitir. Es lo que es el mosquito, es el transmisor de lo que es el virus. En este caso, bueno, virus de dengue a nosotros, ¿qué nos da? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, puede ser dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, fiebre recurrente, no se nos quita para nada, puede ser sintomatología gastrointestinal, también podemos tener un poquito de rash, o lo que viene siendo un salpullido en lo que es el cuerpo, y es muy parecida a lo que viene siendo como una dermatitis. Los dolores de cabeza no se quitan para nada, y aparte el dolor de músculos y de articulaciones, bueno, se ve totalmente, siempre, nosotros nos empezamos a quejar muchísimo de eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener un protocolo, esto se trata de tres pares biomagnéticos, en la cual nosotros vamos a bajar lo que viene siendo, pues en este caso, el dolor de articulaciones, y el cuerpo cortado, y también la fiebre. El primero de ellos, el par, es el par vulvo en negativo, que es vulvo raquídeo, y vejiga en positivo. También tenemos como segunda opción, lo que es nuestro par biomagnético hipófisis en negativo, y vejiga en positivo. Y por último, para subir las defensas, nosotros vamos a aplicar lo que viene siendo en apéndice, en negativo, y en timo, el imán positivo. Recuerden que todos estos imanes que nosotros estamos ahorita hablando, son de 4000 gauss, las polaridades siempre van pegadas a la piel, todos los puntitos que ustedes ven en redes sociales, bueno, pues estos van a ir pegados a la piel, y por 30 minutos, en este caso, si lo pueden poner tres veces al día, en tres días, a ustedes se les quita todo lo que viene siendo, lo que es la enfermedad viral de lo que es el dengue. Como ves, Ceci, esto se trata, y está padrísimo, y sin efectos secundarios. Perfecto, Teresia, ¿hay alguna duda? ¿Qué teléfonos se pueden comunicar contigo? Claro que sí, al 33 13 45 16 74, y ya saben, en la página de Facebook, estamos como biomagnetismomédico, arroba Teresa Hernández. Vámonos a las llamadas, Miguel Zamora dice, gracias Teresita por siempre darnos información, que nos ayuda, y por darnos tu tiempo, que te mandan bendecir. Muchísimas gracias, Miguel. María del Carmen Botello dice, mi nombre es Carmen, y me han ayudado mucho sus videos, me gustaría que hiciera un video para desinflamar el dolor por el lupus. Excelente, ¿te parece? Sí, es amplio. La siguiente semana hablamos de lupus. Hablamos de lupus la siguiente semana. Perfecto, con el biomagnetismo se puede curar, más bien no curar, sino atenuar, el glaucoma temporal, lo tiene mi hijo. Claro que sí, mira, ahorita lo que puedes hacer, bueno, ya sabemos que el glaucoma es lo que es la presión intraocular alta, puedes poner lo que viene siendo el par, canto del ojo, lo que es canto del ojo, el rabillo del ojo, lo vas a poner, el negativo, lo vas a poner en canto del ojo derecho, y el positivo, lo vas a poner canto del ojo izquierdo. 30 minutos, imanes de perrita, 2000 gauss solamente. Hilda dice, por favor, para la visión borrosa y moscas volantes de nuestros ojos, ¿qué hay? Sí, claro que sí, está lo que es el par ojo-ojo, en este caso, en ojo derecho, vamos a poner el imán negativo, ojo derecho, imán positivo sobre ojo izquierdo, recuerden, para los ojos son imanes de ferrita, solamente 2000 gauss. 2000 gauss. José Esquivel Garza, tengo una duda, ¿el color va colocado hacia la piel o cómo va el color hacia arriba, hacia abajo? ¿Verdad, explícales? Sí, toda la polaridad que nosotros estamos explicando, o lo que ustedes ven en redes sociales, nosotros siempre ese puntito que ustedes ven ahí, lo vamos a aplicar en lo que viene siendo la piel, o la ropa del paciente, o de nosotros. O sea, puede ser arriba de la ropa o en tu propia piel, directo en tu piel. Claro, como ahorita que dijimos. Sí, por ejemplo, me lo puedo poner aquí. Claro. O me bajo y me lo pongo aquí. Sí, no hay ningún problema, solamente que siempre la polaridad de la que estamos hablando va pegada hacia la piel, aunque tú aquí lo estés viendo de otro color. La polaridad obviamente es la negativa, y tú aquí lo estás viendo lo positivo. Positivo. Muy bien, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que nos hacía una seña por ahí, César. ¿Qué pasó, César? Tranquilo, tranquilo, César, no me... Me voy rápidamente en Argentina, dice el positivo es rojo y el negro positivo también en otros lugares, marcan que otros colores serían buenos para los polos. A ver, explícale. Polo negro, ¿el negro qué es? Negro negativo o norte, y rojo positivo o sur. Así es. Perfecto, esos son. ¿Tu número telefónico, Teresita? Claro, 3313451674, y ya sabes, envíanos un WhatsApp para cualquier duda y cualquier pregunta.